El debate se traslada hasta las puertas del ayuntamiento con el objetivo de saber si los madrileños conocen a los principales líderes de los partidos políticos. Por un lado tenemos a Martínez Almeida del Partido Popular y por el otro a Reyes Maroto. ¿Sabrán los ciudadanos quién es quién? A él sí, él es el alcalde de Madrid. Y ella la ministra, sí, ministra. Ay, es que no lo sé, ayer la vi en la tele, pero como sos socialista no pongo... No, no, dínalo tú. Esta mujer se llama Reyes Maroto. Sí, la de Maroto ya. La de la moto. Este es Almeida, el alcalde de Madrid, y esta pues no sé quién es. Esta es una ministra, ¿no? Sí, sí, esta es una ministra. Lo que no sé es de cuál, pero yo diría que es una ministra. Ay, ahora no me acuerdo. He estado este año haciendo el camino de Santiago, ¿no? ¿Ah, sí? Vaya, pues sí. ¿Y qué tal le pareció? Pues muy bien, estupendo, un nombre estupendo. Esta es Almeida y esta la ministra de Justicia. Casi, casi. Casi, no, no es la de Justicia. Ay, espera que ahora no me sale, pero no es la de Justicia. No me sé su nombre, pero es el presidente del PP, ¿no? Almeida. Almeida. Y... Este es el actual. Bueno, este es el alcalde de Madrid, ¿no? ¿Y la otra? Bueno, sé que es una política, pero ni idea. Este es el alcalde, sí. El alcalde de Madrid, sí. ¿La de la izquierda? La... De la... Comunidad. Eh... La del alcalde de Madrid y esta es la ministra... Ahora, ¿Pilar Job? No. Sí. Eh, Martín Almeida, el alcalde de Madrid y la candidata por el Partido Socialista, Reyes Maroto. La verdad que no. Sí, lo conozco, pero... Ay, no, hombre, no me sale. El alcalde y no sé. La otra no la sé. El alcalde y esta, no sé. Una ministra, no sé. Parece ser que los ciudadanos no conocen muy bien a Reyes Maroto y más a Martínez Almeida, así que habrá que informarse un poquito más de a quién votamos en las próximas elecciones del 28 de mayo. ¿O no?